Y por su bienvenida a Daniel. ¿Qué es lo que? Dímelo mi hermano. El año que viene nos adueñamos del soberano. Yo, yo, estamos adelante. Que comiste por alguien cosita que vainita picante. ¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que? Yo no traje guillo. Vi un video de canki por México comiendo disque cocodrilo. Barón, eh, pero tú locotrón, eh. Tú no comes cocodrilo, también te comiste un tiburón. ¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que? El mini te aboga. Como un gato te aboga. Se comió un tiburón y del picante se ahoga. ¿Y qué es lo que? Y de aquí nos fuimos con agua. El picante era tan duro que al rato el don ya estaba pidiendo agua. Pero tranquilo, come el guillo. Yo no me quillo. Los míos comiendo grillo. Tú sabes, también comió grillo. ¿Y qué es lo que, mi hermano? Tranquilo, al final es de lo mío. Estamos activos. ¿Qué es lo que? Llegó canki. Quiero esto encendido. Súbelo, Luis. Súbelo, 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 súbelo. Voy, voy. Tu amigo canki de nuevo en tarima. Todos bailando con la mano pa' arriba. De lado a lado, los niños del cibao. El que no esté bailando está quedao. Ahora vengo con más energía. Todos bailando con la mano pa' arriba. 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 Muchacho. ¡Gracias por ver el video!